Hola, hola, amigos. Soy el guía espiritual y clarividente Alain Cupo y estoy muy feliz de saludarlo, de estar con ustedes, de agradecerle tanto cariño que me brindan siempre, el apoyo que han tenido conmigo en mi programa Una Noche con Alain, que se transmite por mi canal de YouTube Alain Cupo y por el canal de YouTube de Univista TV. También se transmite por mi Facebook, Alain Cupo Oficial y por el Facebook de Univista TV. Estamos teniendo unos números excepcionales, muchas veces llegamos a 3.000, muchas veces nos pasamos a 5.000 y de eso se los agradezco muchísimo, puesto que parte de mi esencia, de mi carrera ahora son las redes sociales, pues es lo que les está marcando el presente y el futuro para todo lo que nos dedicamos al mundo público. Y yo de verdad siempre me siento tan feliz y tan orgulloso de que ustedes sean mi familia, mi amigo, que me sigan. De verdad se los agradezco tanto. Gracias por tantos mensajes, por tantos mensajes de agradecimiento. Gracias por apoyarme siempre. Gracias por permitir que nadie hable mal, que nadie comente mal. Gracias por ser mi guerrero, mi guardaespaldas, por ser mis amigos, por ser mi familia, por ser los nietos de nuestra abuela de todos. Aida. Y miren, miren lo que voy a hacer, miren, voy a ver si esto me sale. Cuando dije, por ejemplo, gracias por ser todos los nietos de todos, de nuestra abuela de todos. Mirenla ahí que linda. Vieron, vieron, vieron qué bien me quedó eso. Estoy practicando. Yo mismo me aplaudo, yo mismo me aplaudo, yo mismo me, lo mismo me reaño que me, que me, que me, que me, que me estimulo, ¿no? Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho interactuar con ustedes y que ustedes me cuenten qué les parece el programa, qué quieren que haya en el programa, qué quieren que haya en el programa nuevo. O una, o una, una seguidora. Miren qué chistoso. La seguidora me escribe, una seguidora fiel me escribe, me dice, Alain, estoy muy dolida contigo porque dejaste de hacer los lives que tú hacías los martes y los jueves. Y de verdad estoy muy triste porque son una conexión con nosotros. Y yo, y yo le escribí, pero, pero por Dios, ¿de qué estás hablando? Si el programa que yo hago una noche con Alain es un live también, no es por televisión, es un live. Es mi canal de YouTube, Alain Pupo. Y antes lo hacía martes, ¿se acuerdan? Empecé martes con Marcela Tauro y empecé jueves con María Marín. Después me quedé martes y jueves solo y después jueves. Entonces solo los jueves. Y este programa lo estoy haciendo martes fijo, que ya yo había abandonado el martes. Martes y jueves fijo. Lo único que a las nueve de la noche lo corrí una horita más para atrás. Antes era a las nueve, ahora es a las diez de la noche. Y, y estamos, estamos de verdad contentos, muy contentos de que ustedes hayan hecho el cambio conmigo también. ¿Cómo les digo? Estén apoyándome en todo momento, pero nada ha cambiado en lo absoluto. Nada ha cambiado. Simplemente antes era martes y jueves a las nueve, ahora es martes y jueves a las diez. Antes era por mi canal de YouTube, ahora es por mi canal de YouTube. Antes era sentado aquí como estoy ahora. Ahora es un poco más profesional. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Es un programa donde me han dado muchísimo apoyo. Nuestro programa Una Noche con Alain sale en vivo todos los martes y jueves a las diez pm por nuestra página de YouTube Alain Pupo y por la página de YouTube de Univista TV. Entonces, quiero que ustedes me escriban, me digan, mira Alain, queremos que hagas esto, este segmento en el programa. Queremos que dediquen más tiempo a esto, no sé, a la, a la enseñanza, a los mensajes, a darnos como ayer que diste trece señales o veintiunas cosas. O sea, díganme, díganme lo que ustedes quieren y yo con mucho cariño, con mucho cariño, pues seguiré sus consejos y lo pondré siempre, siempre en práctica. Pues yo hago lo que, lo que a ustedes les gusta, ¿no? Para eso estoy aquí. Y suscríbanse en mi canal de YouTube Alain Pupo. Recuerden, esa es la, la forma. Y no solo suscríbanse, denle un like, porque así cuando le dan el like, eh, la, la, ¿cómo se dice? El movimiento de YouTube se da cuenta que las personas no solo me siguen y no solo comentan, también dan like y reparten el video a más y más personas. Para el próximo programa no tengo nada planificado todavía. Quiero que sepan que yo planifico el programa el mismo día, absolutamente el mismo día que estoy, que es para, para que yo haga el programa. Ya yo a las once de la mañana empiezo a preparar el formato que voy a decir, qué historia que es esto. Y entonces ya Jordan me confirma el invitado y mira Alain, ya tenemos un invitado y eso me tranquiliza y es perfecto. No tenemos un invitado, vamos a hablar de esto, el público pidió tal cosa. Y eso me da una tranquilidad muy grande saber que no estoy bajo una presión tan fuerte. Yo ya estoy un poco mayor para tener tantas garabías atrás de mí. Por eso ustedes ven que he visto. Muchas personas me han dicho, Alain, tú eres un poco, tú no eres un hombre muy social, eh. Yo digo, no, de verdad, muchos artistas famosos pueden dar testimonio de eso, de lo poco social que soy. No me gustan las fotos, no me gusta, ni siquiera me gusta el glamour, no me gusta. No lo critico, pero no me gusta. Me gusta la tranquilidad, me gusta la conversación, me gusta el abrazo, me gusta el beso. Me gusta la tranquilidad. Y me gusta presumir de mi corazón, presumir de la amor que tengo con mi abuela, de mi abuela conmigo. Me gusta presumir mis hijas, mi esposa. Me gusta presumirlos a ustedes, que son mi familia, mi gente. Por eso siempre digo con un orgullo, no se equivoquen conmigo, eh. Que si yo digo que me voy a presentar en tal lugar, rompo récord. No hay un lugar que no me haya presentado que yo no haya roto récord en presentación. Y han estado figuras muy famosas. Más famosas. Estoy hablando de figuras de 4, 5, 6, 7 millones de seguidores. Se han quedado cortos con este simple servidor. Es cuando llego a los lugares, los abarrotos. Y es simple. Me preguntaron, ¿cuál es la magia? Y le dije, la magia es todo indica, todo indica que la gente me quiere mucho. Todo indica que me doy a querer. Todo indica que traspaso la pantalla. Todo indica que la gente le gusta, disfrutan verme. La gente sabe, cuando yo hablo, que no hay nada falso, que no hay nada fake. La gente lo sabe, la gente no es tonta. La gente a veces se hace la tonta. Pero la gente no es tonta. No vamos a seguir subestimando al público. No. La gente espera. La gente espera calmadamente. Pero a la larga te cogen. A la larga te cogen y a la larga te encaran. Y eso a mí me da una alegría muy grande. Yo tengo 49 años. Si a 49 años le quitamos 6 y me quedan 43. 43 años haciendo esto. Lógicamente la edad de verdad firme fue a lo que sí. Pero ya desde los 6, cuando tuve mi primera evidencia, ya empecé a hablar. Ya me empezaron a mostrar. Y a mí siempre la gente me ha querido. Y yo le doy las gracias por eso. Porque ustedes también saben que yo los quiero mucho a ustedes. Me dicen, oye, Alain, otro comentario. La gente, ustedes son muy lindos. En el programa te ves muy, muy gordo. Sin embargo, aquí haciendo el live. Ahora mismo, mira qué bonito te ves. Qué atractivo. Gracias. Eso me lo acabo de decir yo mismo. Como ahorita pedí. Yo mismo me digo esas cosas. Es que depende también el ángulo. Estoy un poco pasado de peso. Estoy trabajando en función a eso. Pero también el ángulo de las cámaras. La televisión es cruel. La televisión normalmente te sube 12 libras, 15 libras. Y si te ponen un ángulo por abajo. Es decir, tú estás aquí. Y la cámara te la ponen aquí mirándote. Es grave. La cámara debe estar así. Un poquito así, ¿ven? Entonces, yo me dicen, Alain. Oye, tú sabes que estoy al revés con la cámara aquí. Entonces, estoy mirándome. Y creo que voy a levantar este. Mira, aquí no hay nada. Les quería mostrarla. Acuérdense. Algunos me han preguntado, ¿qué dice ahí? Alain. Dice lo que para el mundo seremos algo. Para Dios somos el mundo. Y mi firma auténtica. Ahí. Eso. Esa es mi frase patentizada. Eso es lo que cuando ustedes saben que sale esa frase. Saben que es mía. Que yo la dije yo. O que la digo yo. No sé. Qué alegría me da. Poderlo saludar. Y poderlo decir que los quiero mucho. Y que son partes fundamentales en mi vida. Voy a tratar de ir haciendo estos live un poquitico más de sorpresa. Pero quiero dejar. Por el momento. Quiero dejar la magia, ¿no? De la aparición en público. Para mi programa Una Noche con Alain. En el cual le pido a todos. A todos. Que me sigan. Que se suscriban. Y que comenten. Eso es clave. Que comenten. Que me apoyen. Algunos no. Cuando yo hacía los live. Por ejemplo. Las personas que se conectaban en Instagram. Le ha costado trabajo. Solo ahora ir para YouTube. Pero vayan. Vayan. YouTube. El canal mío de YouTube está muy bonito. A veces lo abandono un poco. Pero en estos momentos. Estoy bastante bien. Todos los martes y los jueves. Estoy saliendo. Y pienso hacer estos videitos. Así. Como. De sorpresa. ¿Verdad? Para. Para seguir teniendo. Más. Y más. Conexión. Miren esta foto bonita. Que me mandaron. No sé si. La voy a poner. Aunque. Aunque me tape a mí. Pero está bien bonita. Creo que la compartí ya varias veces. Pero es. Me gusta. Y yo le hice como una formita aquí arriba. Que le dibujé. Pero miren. Miren que bonita. Aquí le puse mis amuletos. Como siempre. Y el logo de la. De la. De la compañía. Que lo pueden ver aquí. También el logo. Es. Es bonito también. Miren el. Cuando ustedes reciben. Los amuletos. Adentro viene. Esta tarjetita. Miren que bonito. Eh. Que bonito. Aquí. Nos estoy señalando. Viene. El. 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 El nombre. De la persona. Que recibe. El amuleto. Viene ahí. Aquí la descripción. Miren aquí. Qué bonito. Los amuletos. La Cruz de Olivo. Todo bien. Hecho. Déjenme quitar el. Déjenme quitar el. Este eslogan de aquí. Ven. Los amuletos. Bien hecho ahí. Todo. Bien marcado. Ahora solitario. La miren la mirada. De mi abuela. El amuleto sale de su propia frente. Entre sus ojos. Ven. Ahora aprovecho. Me voy a tomar un buchito de té. Mirenlo aquí. El amuleto de la Cruz. Y todos me preguntan por mi libro. El promesario del alma. Y mi libro. Acuérdense que lo pueden encontrar en Amazon. Mírenlo ahí. Perdónenme. Estaba tomando un tecito. Mi libro lo pueden encontrar en Amazon. www.amazon.com Y simplemente ponen. En mi nombre. Alaín Pupo. Y ya. Estamos listos. Para. Condenar el libro. Este es uno de los. Uno de mis clásicos. Miren. A mí. Miren lo que salió. Se lo juro que no lo sabía. Fíjate si no lo sabía. Que dice 5 y 30. La y sorpresa. Alaín Pupo. Miren. Esto salió así. Y yo ni lo había planificado. Entonces. Pues agradecidísimo. Estoy. Sumamente agradecidísimo. De. De todos ustedes. Gracias. Gracias. Por. Por acompañarme siempre. Y saldré. Saldré un poco más seguido. Hablándoles de mis planes. Y saludándolos a todos. El próximo live. Va a ser un live. Saludando. A todas las personas. Que me han escrito. Y voy a dar su nombre. Y. Y lo voy a bendecir. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga mucho. Y como siempre digo. Antes de despedirme. Siempre digo mi frase. Para el mundo. Seremos salvos. Para Dios. Somos el mundo. Los espero mañana jueves. A las 10 de la noche. No se olviden. No se olviden. Mañana jueves. 10 de la noche. Por. Mi. Por el canal de YouTube. Univista TV. Una noche. Con Alain. 10 de la noche. Los espero. Y los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. 10 de la noche. 10 de la noche. 10 de la noche. 10 milieurs. 10 de la noche.